de Jesucristo, de lucha, gracias Señor, ya ustedes pueden escuchar, y aquí sabemos quién es el dragón, aquí sabemos que el diablo, conocido como Satanás, es el dragón, sabemos que la mujer son los descendientes, es la iglesia, y que los que guardan el testimonio y el mandamiento somos nosotros los cristianos, somos los descendientes de Cristo, ahora, ¿va a venir el diablo directamente a enfrentarse a usted y a mí? No, Satanás tiene su ejército, Satanás tiene sus espíritus, sus demonios, sus legiones, su principado, sus gobernadores de la tiniebla, para él enviarlos, pero hay un problema, Satanás también tiene sus secuaces humanos, seres humanos, que están con él, para hacerle daño a otros seres humanos, entre esos seres humanos que él usaba, estaba yo, cuando él me usaba a mí, en contra de la iglesia cristiana, en contra del pueblo de Dios, él me enviaba, y no solo a mí, enviaba a otros satanitas, también, otros hechiceros, a destruir cristianos, hay cristianos que no se están dando cuenta, mi alma te alaba, gloria al Señor, que lo que ellos están haciendo, al diablo no le está gustando, a Satanás no le está encantando el asunto, ¿tú crees que al diablo le gusta que tú salgas a repartir alimento a la calle? ¿Tú crees que al diablo le gusta mi alma te alaba? ¿Que tú ames a tus hermanos? ¿Tú crees que al diablo le gusta, bendito el nombre de Jesús? ¿Que tú le pagas una receta a un hermano? ¿Que tú le pagas una operación a un hermano? ¿Que tú andes en la calle con los indirgentes? ¿Que tú des todo lo que al diablo no le agrada eso? gloria al Señor, entonces él va a usar todos los motivos, todo, oye, todo lo que se llama guerra para levantarse contra ti, él va a mandar satanista entre ti, él va a querer que te destruyan, él va a querer mi alma te alaba, que los caminos se cierren, yo me recuerdo, hermano Sterling, que una vez el diablo me llama y me dice, Jorge, quiero que tú vayas y entres al sueño, oiga, de un pastor y que penetres en lo espiritual y que le inyecte una enfermedad en un sueño, oiga, escuche bien, quiero que aprendan somos las sacuales, son secretos que aquí no les gustan, no les aprendan, evangélico, quiero que lo aprendan, digo, no hay problema, jefe, así será, y yo le pregunto a él, pero por qué usted quiere que enfermemos a ese pastor, él me dice, ese pastor está destruyendo, oiga bien, mi mundo aquí, muchos de los que me servían a mí están ahora con él y hay que enfermarlo para que no pueda hablar, para que no pueda predicar, no hay problema, jefe, hermano, yo quiero que usted sepa que los brujos, los satanitos, los hechiceros pueden entrar en sus sueños, pueden transformarse a través de oraciones satánicas, escúcheme bien, y entrar a sus sueños y enfermarlos, pueden, oiga, me mandan demonios, y yo me recuerdo que invité a un demonios de lo que yo tenía ya de enfermedad, conocido como Babalú allí, le dicen San Lázaro, Sojano, y aquí lo conocemos como Genezaina, y yo invité a ese diablo, y cuando llegué a la casa del pastor, era la triste de la madrugada, cuando estoy haciendo la oración para desaparecerme, para convertirlo, transformarme en humo, cuando ustedes le llaman invisible, pongo el vaso de agua que usaba agua, usaba un espíritu diabólico de agua, que estoy haciendo la oración, que logro, mi arma alaba Dios, penetrar a la casa, en el mundo espiritual, entro, pero cada vez que me iba a acercar al pastor, el pastor no se encontraba en la cama, volví hacia atrás, cuando volví hacia adentro, el pastor no volvía a encontrarse en la cama, volví hacia atrás, pero la tercera vez que volví hacia adentro, ya el pastor estaba en la cama, pero el pastor no estaba solo, cuando yo quise asoplar el pastor, el pastor abrió los ojos, y cuando abrió los ojos, escúcheme bien, mi alma te alaba, lo que es un hombre y una mujer de espiritualidad y de fuego, cuando el pastor abrió los ojos, mi alma te alaba, me dijo estas palabras, bendito el nombre de Jesús, yo no soy de los que ando durmiendo, yo soy de los que busco a Cristo, de los que clamo, de los que oro, yo te estaba esperando demonios, yo te estaba esperando satanita, que el Señor te reprenda y te queme con fuego y con candela y se anda a ella, yo de un fuego que salió de ese hombre, mi alma alaba a Dios, mi hermano, el diablo que me acompañaba, tuvo que correr, yo me desaparecí para atrás rápido y llegué en dos segundos al centro de brujería, gloria al Señor, le dijo una palabra al diablo, en muchos evangélicos he visto cosas pero en este vi algo raro, me dice, ¿qué ha visto algo raro en este? digo, este se desaparece, este abrió la voz y bostó fuego y este camina en los sueños también, hay cristianos, mi alma alaba, que no saben el poder que tienen y que sueñan y rebelan y ellos no saben que también tienen un poder que Dios se los ha delegado para penetrar en los sueños y ver los planes del diablo que vienen contra ellos y contra sus hermanos alabanza a Dios y ódame bien escúcheme escúcheme bien hay demonios que lo están enviando a donde ti y te están pasando cosas que tú te estás preguntando qué es lo que está sucediendo chequea bien lo que está pasando en tu casa en tu hogar que hay síntomas de eso que lo ocasiona un diablo llamado Anaís a pie Anaís es experta en romper el matrimonio Anaís es especialista en llevar discusiones a los hogares Anaís a pie especialista mi alma te alaba bendito el nombre de Jesús en desencantar tanto al hombre como a la mujer especial cuando están buscando de Cristo especial cuando quieren servirle al Señor especial cuando quieren hacerlo bueno mi alma te alaba a ella la envían a tu casa gloria al Señor para que alma esas guerras mi alma te alaba por eso es que de repente se meten esas batallas entre la casa se meten esas situaciones y el hombre a veces cae en adulterio o la mujer también cae en adulterio y quien la dirija hacia ese destino es Anaís a pie entran en desencanto entran entran oígan mi alma en deseo de dejar todo mi alma te alaba en deseo bendito el nombre de Jesús y apartarse de todo gloria al Señor porque porque bendito el nombre de Jesús no entienden y no comprenden que hay demonios que le están haciendo la guerra oíganme bien abra los ojos abra los ojos si se siente enfermo o descaído hay demonios que son para enfermedad entre ellos tenemos los guedeses los guedeses se encargan de enfermar de dividir ejemplo ejemplo a mí se me entra un guedé y yo veo algo malo en el hermano producción y yo vengo por aquí sin averiguar y digo que el hermano producción es esto al hermano producción se le mete otro guedé y va por allá diciendo que el que soy así soy yo y así nos vamos de ambas partes hasta que los guedés se encargan de dividirlos y de poner cada cosa en su lugar ahí entonces empieza la guerra y la batalla donde un reino que es el mismo reino después está dividido pero que ya no pertenecemos a ese reino hay otro reino dentro de nosotros quienes los guedese los mandó el diablo los mandan los satanitas mi alma te alaba yo mando un guedé donde otro mando un guedé donde el otro ejemplo mando un guedé donde el otro que son demonios y ellos se meten y dividen están preparados para dividir la iglesia dividir los ministerios dividir a los hermanos gloria al señor usted no ve que pueden haber evangélicos que andan juntos para arriba y abajo que pueden haber dos cristianos que andan para allí y para acá y de repente se mete un problema se mete una envidia se mete una traición en uno es que los satanitas no resisten oiga ver a los siervos de Dios juntos el diablo sabe mi alma te alaba gloria al señor quedó potencia junta es como una bomba nuclear es un poder para reventarlo y a los que te moderes destruir es al palcal gloria al señor entonces el diablo manda al satanita y el satanita manda un guedé por eso mi hermano es que a mí me preguntan para que se lo aprendan de clave gloria al señor que a mí me preguntan por qué que dicen esto y que tú digas y tú digo no yo no porque yo no tengo guedé yo no yo no voy a tener un guedé arriba a mí no me va a poseer ningún guedé no cuando alguien venga contra ti a quererte destruir ayúdalo si alguien dice algo malo de ti hablas tú bien de él demuéstralo al satanita lo que dice que tú no estás poseído por un guedé porque son dos en ese que se entran un dime directe para dividir ahí entonces es donde viene hasta el descarriamiento ahí hermano es donde viene el descaimiento porque es como cuando tú le quitas una potencia a un alma de poder es como cuando mi alma te alaba gloria al señor usted le quita un poder a algo y oye que te voy a decir hoy bendito el nombre de Jesús Anaísa se ha metido a las iglesias a unir evangélicos en matrimonio ¿sabe usted eso hermano Sterling? hay situaciones que que dan a entender Anaísa se ha metido a las iglesias a unir cristianos sin sin la voluntad de Dios sin la voluntad del señor con la permisiva con la permisiva después tú ves que se arma la guerra y las dificultades y aquí cualquiera puede ser engañado por un demonio de eso eso es cierto cualquiera yo usted quien sea porque son tácticos son químicos son ingenieros preparándole el mal a cualquiera son destructores totalmente por eso que usted a mi alma está lavada que en el evangelio hay más problemas matrimoniales que en cualquier otro sitio y esto no es cuestión de que no nos entendamos esto no es cuestión de que no nos comprendamos esta no es situación de que tú no me entiendes y yo no te entiendo espérese porque aquí está el problema hermano darling usted sabe que hay evangélicos que le aboya los ojos a las mujeres que le dan golpe si varón pero yo lo conozco pastores y miembros de iglesia y miembros de iglesia porque yo tuve miembros que le daban golpe a mujeres pastores varón poseído por Anaís a pie para que se lo sepa eso lo he visto yo eso lo he visto con mis propios ojos ojo para la gloria del señor entonces hay alguna interferencia hermano por favor hermano no llamen al teléfono que están haciendo algunas interferencias se están dejando usar por Satanás no se me desesperen gloria al señor entonces eso lo pude yo observar pero no es que ellos quieren hermano esterling es que están poseídos yo tengo una pregunta pastor usted dijo algo muy especial y es que se dejan usar por ellos y muchas veces ellos saben que están poseídos y no es que hermano esterling yo le voy a decir a usted y oígame lo que le voy a explicar hoy pablo dice en su versículo bíblico primero de corintios 7 10 si dos no pueden estar juntos sepárense y quédense sin casarse pero que se queden sin casarse ejemplo que usted se mantenga en el evangelio y la mujer también hasta que se pueda resolver el asunto claro que sí me entendió claro que se queden los dos en el evangelio quédense sin casarse porque se quedan dentro del evangelio y no van a hacer vagabondería pero pablo dice por esto el mismo problema por la situación del demonio de anaísa que se mete en el medio y a veces no se entienden no se comprenden no se entienden a veces y al no comprenderse y no entenderse entonces le dice divídanse oren clamen al señor pero hay algunos de ellos que se dejan vencer que el demonio de anaísa se los lleva y divida las relaciones en enemistad ya entendió se dividen y uno se descarría a ser diablura entonces ahí es donde dicen que usted no acepta servidum en esclavitud es cierto entonces si nos vamos a Deuteronomio 24 1 ahí usted va a entender ahora si usted tiene la capacidad para pelear contra ese demonio de anaísa pie en medio de su matrimonio entonces usted puede ganar y vencer porque no es bueno la separación no siempre y cuando de ambas partes entren en una en una como decirle hermano en un acuerdo de que tienen que esperar la batalla pero da pena aquí hermano esterling hermana que le abomban los ojos abombado es trompada evangélico hermana que le dan galletas y hermana que le dan golpe también a los evangélicos y quien usted cree que está metido en ese medio dividiendo poniéndolo en problemas me entiende entonces ahí es donde dice que la mujer tiene que ser sabia claro la mujer sabe edifica su casa porque tiene que enfrentarse al demonio de Anaís a pie entonces mira bien lo que está pasando en ese medio mire bien lo que está aconteciendo y ahora también otra cosa que le voy a decir tenemos a Messi Ogun Valen Yor conocido como San Santiago que es el que venza a los evangélicos tenemos a exilir verdad a exilir tanto a exilir verdad que son demonios de depresión demonios que están entrando los evangélicos y los están deprimiendo que lo tienen triste y deprimido que se le olvidó a ellos que Jesús les dijo que no les teman al que mata la carne sino al que mata el espíritu y lo llama al infierno que están desesperados por una enfermedad que están desesperados por un problema que están desesperados por un dolor de cabeza por un dolor de pierna por un dolor de brazo que hay una desesperación entonces ahí es donde entra el demonio de Messi Ogun Valenyo conocido como San Santiago a vencer entonces entran a exilir a deprimir ¿saben ustedes que hay evangélicos que se quieren quitar hasta la vida? ¿estás en estos momentos? por el problema que lo están afectando ¿eh? ¿no lo sabían? ¿saben ustedes que hay evangélicos que se han quitado la vida? pastores y no es porque no fueran no eran hombres de Dios es que el fuetazo es tan grande del satanista el fuetazo que le mandan es tan fuerte que a veces no resisten mucho mi alma te alaba gloria al Señor y eso llega tan hondo y tan profundo al arma que a veces no aguanta mi alma te alaba y hay gente que se sienten tan enfermo tan descaído que no se están dando cuenta que sataná está mandando a golpear su carne y que Jehová lo está permitiendo por eso fue que Pablo dijo derribado pero no destruido perseguido pero no solo claro ¿me entiende? entonces en estos momentos yo quiero decir en tu gloria al Señor que hay enfermedades que están entrando a tu cuerpo que hay problemas dentro de tu cuerpo que aún los médicos ni los hombres pueden ver qué es lo que te está pasando mi alma te alaba que yo no entiendo ni comprenden el por qué ni el por cuándo gloria al Señor que he provocado por esos demonios por Mesiogún Valenyo por los gedeses bendito el nombre de Jesús situaciones que están llegando mi alma te alaba gloria al Señor a tu vida que tú te estás preguntando el por qué ¿sabe usted también hermano Sterling? que hay una maitreza llamada la gunguna que es la chimosa de la división una en el medio la chimosa si será que es la chimosa de la división y usted sabe que hay evangélicas poseídas por gunguna más solo espíritu santo usted sabe que hay evangélicas cristianas pastoras ministras y pastores poseídas por gunguna más solo conocidas como santa Elena ese evangélico que está la vez chismeando y murmurando esos evangélicos fijándose en los otros están poseídos por gunguna gunguna es el demonio de chisme de 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 te metes en los medios a criticar a murmurar si a ustedes busca eso reprenda el demonio de la cunguna de su vida que les quede claro y órganos a otra cosa los demonios no entran a la vida de nadie si usted no le abre puerta porque para un demonio de su poder entrar alguien, alguno tiene que abrir la puerta, si es Anaísa que va a entrar al matrimonio, o le abre al hombre o le abre a la mujer, y si es un demonio de Ogón, o abre usted y si es un demonio, o le abre usted porque ellos no pueden entrar si usted no le abre y como le abro pastor de qué manera un corazón lleno de odio de maldad, de envidia de malicia de crítica, de murmuración, de destrucción hace rato que esos puertos no están abiertos es cierto una persona que no piense en los demás que nada más piense en él y que el reino de él nada más sea para él y no para los necesitados y no para los hermanos que están descaídos entonces tiene que sentarse y autoanalizarse que cuando penetre un demonio de eso le va a llevar a destrucción tiene que estar muy metido con el Señor para que un espíritu de eso no lo ataque y no le eche mano eso es cierto tenemos otros demonios llamados los marasá 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 los marasá son los impuestos demonios niños hermano Sterling niños sí y que impuestos demonios son los que ponen los niños de los hijos de los evangélicos rebeldes esos son conocidos como el Eguacito Anaisita Maltica a pie un niño llamado Guamatuz Loguedecito eso es lo que ponen los hijos de los evangélicos reverdes que ponen los hijos de los pastores reverdes esos pajaritos son malos esos demonios por eso es que nosotros los pastores tenemos que poner orden en nuestros hogares a través de nuestros hijos ustedes han oído un versículo que dice que si ustedes tienen su casa cortejan tan poco cortejan la casa de Dios es cierto usted no saca los demonios de su casa usted no puede sacar los demonios de la iglesia no no esos demonios son los que tienen a los pastores pasando vergüenza wow esos demonios son los que tienen a los diácones a los líderes pasando vergüenza con los hijos porque ellos no saben cómo reprenderlo ni lo conocen y ellos no lo conocen Espíritu Santo de Dios eso de monito son los que tienen a los pastores siendo antibíblicos porque la vida dice que si tú los sujetas a tu casa tampoco puedes gobernar la casa de Dios es cierto y a los diácones los ancianos dicen que tienen que tener sus hijos en sujeción entonces esos pajaritos los mandó el diablo o entre los hijos de los evangélicos para que el evangélico hoy estén avergonzados esos líderes como hoy andan avergonzados primero usan a los padres para apoyarlos en todo lo que ellos quieren no los enseñan a trabajar no los enseñan a ganarse las cosas no les enseñan el respeto algunos porque hay otros que sí que le enseñan pero ellos no quieren coger pero los marasá pastores evangélicos evangelistas son los que están usando tu familia los marasá como Santo Anillo de Altocha conocido como el esguacito como el niño Jesús conocido como Guamatuzzi escucha bien mi alma te alaba mal tica a pie naicita a pie mi alma te alaba gloria al Señor para que usted sepa cuáles son los demonitos que no queresito mi alma te alaba que se le metan a tus hijos pastor no esperaba para poder ser rebeldes desobedientes bendito el nombre de Jesús y tú le permites a veces subirse a la tarima subirse a los instrumentos gloria al Señor y niño pa' aquí niño pa' allá niña pa' aquí niña pa' acá no póngase fuerte póngase fuerte que los marasá que los marasá le están dueños del testimonio usted es líder a través de sus hijos usted no va que la iglesia es un regalo que los hijos de los evangélicos son los más rebeldes que pueden sentir mira cómo andan los testillitos encorbatados y los hijos de los evangélicos tirados gloria al Señor porque hay demonios en ellos los que de los marasá están en ellos para avergonzar a los pastores y los satanistas se los mandan a los hijos de los pastores yo se los enviaba para que se les metieran a los hijos de los pastores para que se sean antibíblicos porque dice claro si tú no gobiernas tu casa tampoco puedes gobernar la casa de Dios cuando tú no haces eso tú eres antibíblico ¿qué pasó con Elí? ¿eh? los mismos marasá de allá vinieron desde la Biblia hicieron que Elí le dio a repartir el cuello porque los hijos de Elí usaban el templo es cierto ¿eh? así está pasando en el día de hoy ¿sabes los problemas que han habido en las iglesias hermano Sterling? porque los pastores tienen sus hijos en desobediencia y ellos se están dando cuenta que son los marasá que están usando sus hijos para eso me imagino que también esos mismos espíritus hacen que por medio de los hijos también se descarren claro hasta los hijos se descarren pero también que los padres ellos los marasá le han puesto un amor tan grande hacia los hijos que los pastores le apoyan ahí quería llegar ahí quería llegar lo mismo marasá le explica no es porque Dios no va a poner un amor en cosas que te malas y va a apoyar lo que está incorrecto entonces esos pastores cuando usted le toca el pétalo de sus hijos de que están mal de que tienen que enderezarlos de que tienen que hacer la cosa bien hecha ellos como que se prenden y se incomodan varón y ahí los marasá se flotan de la risa hoy lo dice la cosa usted también hay hijos de pastores que no hay que no corrija esos pastores no aceptan eso supuestamente la casa pastoral los hijos de los pastores hay que respetarlos aunque estén poseídos por lo marasá por el diablo yo soy pastor también y soy claro mi alma está lava y yo tengo mis hijos y yo antes de ser pastor lo dije claro yo no hago pastorear mientras mis hijos estén conmigo por ahora mi alma está lava tengo a Sara que es la más chiquita mía y no vive conmigo de 15 años si viviera conmigo tuviera que sujetarse ¿me entiendes? porque yo tengo que tener mi casa en sujeción primero claro y el hijo que iba conmigo o que esté conmigo tiene que sujetarse a lo que yo diga a un venga de visita a mi casa y caminar por la línea porque yo no puedo ir a jaltar de gallina a otro y le voy a morir a no ser de hambre a mi ningún marasá me va a usar a mi ningún satanita me va a soplir un marasá va a ponerme en esa que quede claro gloria al señor abra los ojos usted sabe también hermano Sterling que hay un demonio como juda que se mete en los ministerios como juda si el mismo diablo que se le metió a juda en el ministerio de Jesús se le introduce a ellos también se le introduce también a alguien que anda con un día en el ministerio donde usted cree que viene la división de las envidias y las traiciones entre los ministerios del mismo demonio con su juda que se metió en el ministerio para adicionar a Jesús el mismo demonio mi alma estelaba porque aquí hay algo raro y esto es algo fuerte porque a satana lo engañaron también lo engañaron espíritu santo de Dios uy que se bien satana envidió el trono de Dios si es cierto fue engañado entonces uno de los mismos yo cuando le digo pero que padre yo señor por explicar esto que no lo entiendo pero satana fue engañado porque le envidió el trono el señor espíritu santo y así hay cristiano varón ¿quién es que no satana no sabe varón ¿quién es que no al diablo? porque lo hicieron un diablo dicen que quiso ser semejante él envidió el trono de Dios él quiso un trono más alto como hay muchos cristianos que quieren algo más alto que tú que quieren ser más grande que tú que quieren que ellos se la saben todas que andan contigo en el ministerio y ven milagros y ven de que no creen en lo que tú haces y como ven y nos ponen hablan de ti te critican te acaban y se van se metió el mismo demonio que engañó al diablo que engañó a juda se mete también engañado a uno gloria al señor ¿usted no se ha preguntado eso que quién engañó al diablo? claro claro que sí ¿y quién lo indujo a él? ¿y quién lo indujo a eso? a él porque si el diablo es él si él es satan entonces hay otro diablo hay otro diablo peor que él y analízate lo tomemos hermano es cierto y analízate en el pueblo que te va cuando dice la palabra que satanás subió a las estrellas y quiso ser semejante ser semejante y tomar un trono significado que él envidió el trono de Dios claro y envidió el poder de Dios y si yo soy envidioso es porque hay un diablo de envidia que me toca claro y ese diablo fue que tocó satan a Lucifer ahí hay algo había otro diablo primero que es Lucifer hay algo hay que deserte ese código hay profundidad y hay que meterse ahí hay que averga lo que está pasando ahí claro siéntese ustedes muertes la embaca por lo ven acá no es cierto es cierto pero alguien alguien engañó al diablo claro alguien lo engañó y ese mismo engañó a satán engañó a juda y está engañando a muchos siervos de Dios ese diablo hay varios demonios hay demonios de ir hermano que se meten que se meten a que se meten a ocasionar el problema entre los hermanos los ponen hasta pelear se han dado a golpe dentro de las iglesias trompadas si líderes oiga concilio líderes se han matado a golpe dentro de las iglesias que se han ido por las redes se llama y se llama candelo candelina tvc candela ellos se meten y han puesto el evangélico a matarse por economía lo han puesto a matarse por presidencia de concilio yo sé por qué lo digo han salido en las redes de evangélicos que hay demonios para toda categoría hay demonios hermano estelina hasta para enfriar iglesia hay demonios hasta para que tú te creas que tú eres más sabio que todo el mundo y que tú te la sabes todo lee lo que te ha matado hay y aquel que cree tener algo es cierto es cierto hay aquel que cree tener algo verdad y no tiene nada le será quitado y se lo darán a uno que tiene más a uno que tiene más si yo estoy hablando te puedo hablar a quien tú crees que se lo van a entregar al que es humilde que al que lo tiene entonces se cree como que no tiene nada y es humillado y es humillado a ese que se lo van a entregar a ese se lo van a poner en la mano al que tiene el poder y se hace creer que no tiene nada que es el más chiquito aquí por el más grande que con el bautista en el cielo al que se cree tener algo al que se cree que no tiene todo se lo van a quitar al altanero al orgulloso a ese ya entendió que hay demonios de todo hay demonios para toda ocasión pero también hay ángeles para toda ocasión Pablo dijo claro en el espíritu y no en la carne porque el que siembra de la carne es de la carne de cosecha más el que siembra del espíritu es del espíritu de cosecha alguien amable humilde veneno decente amoroso sencillo afable dador alegre alguien mi hermano que se haga creer que este mundo no existe sino que existe Dios para él sino que el mundo no existe sino que que trabaje en el mundo pero para Dios alguien que no ande destruyendo a sus hermanos alguien que alguien mi hermano que le hagan daño el que le haga daño mejor le haga bien alguien que hable mal de él y él mejor le hable bien de esa persona alguien que no le den sus zapatos que le den der a otro alguien que vea alguien con hambre y de todos le den la mejor comida ese sí va a llegar al cielo ese hermano para la gloria del señor pues Dios bendiga hermano la gloria del señor recuerden que hay demonios para toda ocasión para la gloria del señor tenemos algunas preguntas por ahí si tenemos un calorcito fuerte claro está muy interesante todo lo que acaba de decir ministro es algo que es muy real y que estamos viviendo en este momento bueno fuertemente que se están viendo en todas no todas en muchas situaciones hermano yo le voy a decir algo a usted hermano Sterling los satanistas están unidos para destruir las iglesias ellos se reúnen todos los años o sea todos los años se unen y mientras los satanistas están unidos para destruir las iglesias los evangélicos están divididos para destruirse ellos mismos y si ella 5611 usted lo va a leer y lea usted en su casa amigo oiga lo que dice si ella 5611 oiga bien cada quien busca lo suyo y los pastores mismos no lea usted lo usted busca lo hermano para que las cosas sean más claras si ella 5611 para que usted vea cómo está el pueblo este libro 5611 ok lo estoy buscando acá lo tengo lea lo en el nombre del padre para que se escuche dice ok 5611 dice y esos perros con milones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado vea lo que le dije escuchó es cierto se lo busqué para que no quitarle ni ponerle oiga quienes lo dijeron perros con milones a nosotros el pueblo y miren lo que le dijeron a los pastores y sería 5611 mientras los satanites estaban unidos para darle apoyo al diablo y a Lucifer que había una agenda luciferina mundialmente en 36 países que decía ganando almas para Lucifer para el diablo los cristianos se están matando uno con otro que venían a brillar uno más que otro haciendo más milagros para que lo vean más que el otro y vengan para acá con el otro para que usted vea como la vida en vez de nosotros rescatar al alma para Cristo en vez de usar esta plataforma para edificar para ayudar la usamos para derribar y destruir y yo le voy a decir algo a usted producción esta que está aquí esta plataforma el diablo no la va a usar esta va a ser usada para edificar para explicar para ayudar para bendecir cuando alguien hable mal de ti habla tu bien de él cuando alguien no te queda dar sus alimentos dale del tuyo no te queda en tus zapatos dale del tuyo dale el tuyo no te deje no deje que ningún demonio pueda poseerte y ahora se lo estoy diciendo los demonios los satanistas se están uniendo y están enfermando muchos ministros y van a enfermar todavía más ministros y van a dividir más matrimonios y van a morir muchos pastores evangelistas y profetas mi alma te alaba van a ser muchos derribados porque no tienen el conocimiento gloria a Jesús gloria al Señor no lo tienen hay gente en la red que hablando de espíritu hablando de esto pero no tienen el conocimiento no vivieron en esa vida porque hay gente que lo que quieren es que lo vean brillar o brillar y aquí no se trata de brillar aquí se trata de explicar las cosas como son al que fue satanita es que hable de sataná al que fue prostituta hable de prostitución al que fregó con droga hable de droga recuerden eso vamos a contestar alguna pregunta que esto está bueno está bueno está muy bueno lo que si tenemos que desatar ese código hermano Sterling hermano Colusión ya vamos a desatar el código quien fue quien fue quien engañó a sataní en el cielo vamos a anotarlo vamos a anotar eso que nos vamos a meter en la iglesia yo me gusta desatar mucho código y hay que desatar el código a ver quien fue quien engañó al diablo porque el diablo fue una envidia que se le metió se dejó usar si pero pero lealos me gusta hermano Sterling es verdad quien fue que nos engañó es cierto alguien nos engañó claro claro o alguien que quiso inducirlo no pero alguien nos engañó porque dice que él subió a las alturas y quiso ser semejante a la artista como le llaman a eso envidia es envidia es envidia si alguien quiere lo que usted tiene o quiere lo que yo tengo que es lo que hay claro es envidia entonces alguien nos engañó al diablo entonces ese alguien se le metió a él y engañó a los otros a la cuarta parte vamos a dejar ese código pero vamos a dejar ese código y no es que los hermanos se me les fundan la neurona wow gloria al señor tengo una persona su nombre es Johnny Topic Johnny Topic digame que me dice Johnny Topic pastor dice pastor soñé que íbamos a un bañario con unos hermanos íbamos en la carretera y vi un indingente que estaba orando en la acera y yo sin pensarlo me tiré del carro y le di unos panes para que coma ese sueño ese sueño fue muy bueno a usted lo probaron fue en el sueño para entonces ahora bendecirlo ya lo sabe tengo una hermana acá Dios le bendiga Verena Sarmiento amén dice soñé que me perdía se perdía mi hijo y que me picaba algo delgado que salía de un hueco en mi pie al día soñé que comía algo parecido a la miel y guardaba una manzana eso es por un lado tienes que cuidar lo que Dios te ha entregado es lo principal y tener cuidado con las ofertas que te van a puedan hacer terrenalmente ya lo sabe tengo acá una hermana Dios le bendiga Leandra Ramos dice soñé viendo los postes de luz derrumbándose y comenzó una tormenta y había muchos pájaros en el cielo corrí a cerrar las ventanas y uno de ellos quería picarme lo agarré y lo degollé y lo desperté ganó la batalla querían derribarla pero no pudieron eso fue lo que ganó la batalla wow dice Crifani Aquino pastor estoy embarazado y sueño mucho con un niño y una niña que es eso en el nombre de Jesús son ministerios que te van a entregar no es el embarazo que tú tienes wow dice Marcello Son soñé que bebía sangre a través de un tubo cuando desperté reprendí en el nombre de Jesús ten cuidado papá eso no es bueno eso es compromiso de familia dile al diablo que tú no necesitas la vida de nadie para tú vivir sangre es vida y tú no necesitas ver sangre es un compromiso familiar que habiendo tus ancestros reprende eso de tu vida que tú no aceptas eso gloria al Señor dice Tammy Fernández ¿qué significa soñar con pan caliente en la casa de mi abuela y que ella buscaba un lugar para dormir tenía una almohada y una colcha eso es bendición pan bendición palabra de vida ya lo sabe caliente fuego wow bueno tengo a alguien acá su nombre productos de belleza amén ¿qué me dice? pastor ¿qué significa soñar que se me cae el cabello? ay la fuerza la puede perder tanto espiritual como material cuídese wow tengo a un joven acá su nombre es Rubén RS él dice sueño mucho con un nombre de un personaje su nombre es San Cifriano y el sueño también veo unos tipos vestidos con prendas especiales y me quieren dar algo me quieren me quieren dar algo a tomar en una copa de oro tenga mucho cuidado el mago ese es el mago de Alejandría mago de la magia negra lo quieren utilizar ellos usted como mago negro si es cristiano reprenda eso y si no es cristiano tenga ese cuidado de meterse en eso que andan detrás de usted andan detrás de usted los magos negros ya lo sabe wow tengo una hermana acá su nombre es Mari A dice soñé que caminaba por un río revuelto y allí había peces muertos moribundos y otros vivos son alma hermana así es que el mundo de esa manera como se le enseñaron son almas dice Winston Winston Ortega soñé que estaba en mi trabajo estaba sola y oscuro corriendo algo negro con una túnica me escapé luego soñé que estaba caminando oí una voz que me dijo cambia de trabajo porque al diablo no le gusta verte tranquila no es al revés sal de ahí porque hay compromiso en el trabajo si sal de ahí hay compromiso ahí espíritu santo hay un diablo ahí eso es lo que te están diciendo para que no te vayan a quitar la vida pueden haber situaciones parecidas claro cuando hay demonios en un sitio usted como espiritual lo siente y al diablo no le agrada que usted esté ahí porque usted le da duro cuando usted llega ya lo sabe salga de ahí pero hágalo rápido wow tengo a un hermano su nombre es Oscar Alegre dice bendiciones soñé que me entraban dos serpientes por el estómago ¿qué significa? enfermedad enfermedad ya lo sabe wow tengo a un hermano acá su nombre es Dal Black ok dice Jorge Dios te bendiga ¿qué es el espíritu blanco robo como yo lo conozco calma ¿qué es? porque yo presiento a veces el lobo en una luz azul no entiendo ahí eso no lo entiendo comprendo búsquenme otro sueño que eso no se entiende ok dice soñé que me profetizaban y que me daban un vaso sol y me decía el pastor así entregaré a las mujeres fui llena del espíritu eso es que van a entregar un poder en la iglesia donde está usted ya lo sabía y es a las mujeres que se lo van a entregar se lo han ganado parece vamos a contestar las dos últimas preguntas ok dice soñar que uno se sumerge o te tapa agua sucia soñar que uno se sumerge exacto o te tapa agua sucia no entiendo dice así es que lo dice soñar que uno se sumerge o que te tapa agua sucia tenga cuidado mi hermano que las cosas no le van a ir bien a usted es la última pregunta para terminar dice Dios le bendiga quisiera saber qué significa yo ver desde un puente como una persona caigan en un remolino y vi una muchacha con una falda que por poco caían esas son personas que van a caer en la destrucción del mundo ore y clame ya lo sabe Dios le bendiga hermano ha sido un placer hermano haber estado aquí con ustedes miren antes de irme escuchen esto evangélico para que lo sepan si usted está pasando por alguna situación siéntese con su señor y pregúntele que por qué si usted le siente que ustedes son siervos de Dios que hacen las cosas bien hechas y que caminan bajo un camino correcto durante la presencia de su Dios y usted está pasando por situaciones de enfermedades situaciones económicas situaciones en la casa pregúntele a él si en caso ustedes le han fallado si es una prueba que él le está poniendo porque él pone pruebas también pero no se desesperen clamen a él hay hermanos que le han soltado brujería y que han pisado cosas que le tiran brujería y las pisan y han tomado esas brujerías y han caído sobre ellos pero a veces también se permite que caiga sobre usted para que no llegue a su familia por eso fue que Jesús fue un intermedio en el medio de nosotros para morir en la cruz del Calvario por nosotros para que el pecado no destruyera y nos llevara al infierno y él decidió morir por nosotros así pasa con usted a veces usted es el sacrificio para cuidar a los suyos y tal vez usted no se da cuenta pero también es usted bueno que le pregunte a Dios antes de usted estar pensando cosas malas a veces quitarse la vida o a veces descarriarse vaya y pregúntele a él que le va a hablar un día y pregúntele ¿por qué Señor? Padre ¿qué está pasando? y él le va a contestar él le va a contestar ya lo sabe que Dios le bendiga Dios le bendiga más disculpen un poco la interferencia que hubo de algunos hermanos que la interferencia de llamar a este teléfono mío va el Señor para hablar del Señor vamos a preparar otro aparato que no puedan entrar llamadas en el nombre de Jesús pues que Dios le bendiga Dios le guarde mis hermanos y le amamos mucho en el amor de Cristo gracias Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo en este momento amén hasta el próximo live gracias por ver el nombre de Jesús gracias por ver el nombre de Jesús